Verstappen cambió las reglas del juego y no necesariamente por sus triunfos, campeonatos o récords. Muchos sabrán que el neerlandés llegó a la Fórmula 1 con apenas 17 años, convirtiéndose de esta manera en el único piloto menor de edad en debutar. Un hecho que seguramente no se volverá a repetir, dado que la FIA se vio obligada a establecer una edad mínima para correr. El sistema cambió y hoy los requisitos son bastante exigentes, por lo que no cualquiera puede llegar y subirse a un Fórmula 1. De hecho, recientemente empezó a circular por el paddock el rumor de que Mercedes había solicitado un permiso especial para Andrea Kimmi Antonelli, el chico de 17 años de su academia, que hoy compite en el equipo prema de Fórmula 2. Algunos medios aseguraban que era para acelerar el debut del italiano como reemplazo de Sargent en Williams, mientras que otros garantizaban que solo era para unas pruebas. La realidad es que de todo eso no hay nada en concreto, pero bien vale la excusa para hablar de las tantas exigencias que plantea la Fórmula 1 a través de la famosa superlicencia. Ese permiso que todo piloto debe conseguir con el fin de estar habilitado para correr en la categoría máxima. Se introdujo en 1990 para identificar a los pilotos con calidad y experiencia suficiente, es decir que no cualquiera pueda disputar un gran premio y así evitar ciertos peligros que eso presupone. Y sin ella, un piloto no podría disputar ni una clasificación ni una carrera del mundial, aunque sí participar de test privados o colectivos. Para empezar a enumerar los requisitos, desde el antecedente de Verstappen es obligatorio tener más de 18 años y contar con carnet de conducir como cualquiera de nosotros. También tener una licencia internacional de grado A para competir, aprobar un examen escrito acerca de las reglas, llevar al menos dos años compitiendo y por supuesto pagar los 10.400 euros de su valor, sumado a un adicional de 2.100 por cada punto obtenido en la temporada anterior a la que se solicita. Por un lado el piloto debe haber completado al menos 300 kilómetros de test en un Fórmula 1 moderno y es por eso que vemos tan seguido la participación de jóvenes rookies en pruebas con los equipos. Por otro lado el candidato a la superlicencia debe contar sí o sí con 40 puntos en su carnet, algo que no es tan sencillo pero que de alguna manera eleva la vara de nivel. ¿Y cómo se consiguen esos puntos? A través de un sistema que también fue instaurado hace un par de años y que no ha estado ajeno a las controversias. Hoy por hoy solo dos categorías se entregan en una sola temporada los 40 puntos exigidos, la Fórmula 2 e IndyCar. En el caso de la primera opción son los tres primeros del campeonato quienes reciben el botín, mientras que la categoría norteamericana de monoplazas solo el primero con 30 unidades para el segundo y 20 para el tercero. Eso sí, en ambos casos suman hasta el décimo pero la escala beneficia más a la Fórmula 2. Por debajo tenemos a la Fórmula 3 y a la Fórmula E casi en la misma línea. En ambos casos el top 3 recibe 30, 25 y 20 puntos respectivamente, mientras que el resto de la escala hasta el décimo es apenas más favorable en la Fórmula 3. Casi al mismo nivel está el WEC con 30, 24 y 20 o 25, 20 y 15 para los tres primeros de la Fórmula Regional Europea y la Super Fórmula Japonesa. La lista es bastante extensa y podríamos seguir para rato pero hasta ahí hablamos de las categorías más valoradas y que más pueden acercar a un piloto a la tan deseada superlicencia. La mayor crítica a este sistema tiene que ver con que los equipos en muchos casos no pueden optar por pilotos que sí han demostrado un gran talento y un gran expertiz pero no acumulan los suficientes puntos. Muchos recordarán el caso de Colton Herta dos años atrás cuando Red Bull se interesó en el entonces piloto de Indycar de 22 años para Alfa Tauri, vínculo que no se dio porque el norteamericano solo tenía 32 unidades. Por otro lado, un piloto que no tenga superlicencia puede disputar la primera sesión de entrenamientos libres de un gran premio si cumple los requisitos de ser mayor de edad, licencia de piloto, ha sumado 25 puntos en los últimos tres años o ha disputado seis carreras de la Fórmula 2. Por último, una vez obtenida y estrenada en la categoría hay que cuidarla, ya que si un piloto resta 12 puntos en un año por infracciones será sancionado con perderse una carrera del Mundial.